Hola chicas, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Una vez más, gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte a tu canal Sirena Mía Crochet. Les recuerdo que cada semana tenemos nuevos videos. El día de hoy vamos a realizar plantillas para sandalias, para zapatitos, en 9 centímetros, que viene siendo para bebé de 0 a 3 meses. Espero y este video sea de su agrado. No olviden regalarme un like, compartir y dejarme sus comentarios. Que tengan un excelente día chicas. Vamos a iniciar con el paso a paso. Vamos a realizar 18 cadenitas. En la número 4 vamos a realizar un punto alto. Vamos a tomar nuestro marcador y vamos a contar 1, 2, 3. Colocamos nuestro marcador. Y vamos a realizar puntos altos. En la número 14 vamos a realizar 5 puntos altos. Tengo el primero. El segundo. Listo chicas, aquí yo ya tengo mis 5 puntos altos. Vamos a ir escondiendo el hilo donde iniciamos. Vamos a continuar con 13 puntos altos. En la número 14 realizamos 3 puntos altos. Retiramos el marcador. Y cerramos la primera vuelta. Voy a realizar una cadenita. Y en este espacio voy a realizar un aumento de medios puntos. En el siguiente realizo otro aumento de medio punto. Este hilo que nos sobra, chicas, que ya lo escondimos, lo vamos a cortar. Para que no nos estorbe el momento de tejer. Aquí ya tengo mis 2 aumentos de medios puntos. Voy a colocar el marcador. Donde inicié mi segunda vuelta. Voy a continuar con 8 medios puntos. Y voy a continuar con 8 medios puntos. Y voy a continuar con 4 puntos altos. Realizamos 7 aumentos de puntos altos. Ya que terminemos los 7 aumentos de puntos altos, vamos a repetir lo que hicimos del lado contrario. Vamos a realizar 4 puntos altos. Seguimos con 8 medios puntos. Nos deben de quedar 3 espacios en los cuales vamos a realizar 3 aumentos de medio punto. Retiramos el marcador. Y vamos a realizar 3 cadenitas en el mismo espacio. Vamos a realizar un punto alto. Este va a contar como mi primer aumento. Vamos a colocar nuestro marcador. Contamos 1, 2 y 3. Vamos a realizar un total de 3 aumentos de puntos altos. Realizamos 14 puntos altos. Ya terminamos nuestros 14 puntos altos. Voy a continuar con 12 aumentos de puntos altos. Recuerden que un aumento de punto alto es el que realizamos 2 en el mismo espacio. Ya finalicé mis 12 aumentos de puntos altos. Vamos a continuar con 15 puntos altos. Les debe de quedar libre 3 cadenitas o 3 espacios. En esos 3 espacios vamos a realizar 3 aumentos de puntos altos. Tengo el primero, el segundo y el tercero. Vamos a retirar el marcador. Vamos a retirar el marcador. Realizamos 1 cadenita. Y vamos a hacer medio punto por todo alrededor de la suela. Les aconsejo que coloquen el marcador donde estamos iniciando. Retiramos el marcador. Cerramos nuestra vuelta. Y aquí tienen listo la plantilla, chicas. Algo muy, muy importante. Les iba a comentar que, por ejemplo, esta plantilla que acabamos de realizar, nos mide 9 centímetros. Es para un bebé de 0 a 3 meses. Esta plantilla lo realicé con una aguja de 2 milímetros. Con hilo eulali, que viene siendo el grosor de 1 milímetro. Con este hilo lo realizamos, que viene siendo el hilo eulali, que es aproximadamente 1 milímetro de grosor. Si ustedes lo desean hacer un poquito más grande, pueden realizar los mismos, las mismas cadenas, los mismos puntos, pero con una aguja de 2 y medio. Yo lo realicé con esta aguja de 2 y medio. Y me quedó de 9.5. Un poquito más grande, chicas. 9.5 me queda la plantilla. Recuerden que también es importante cómo hagan sus tejidos. Si lo hacen muy justo, les queda chiquito. Si lo hacen un poquito más aguadito, les queda un poquito más grande. También depende el grosor de la aguja, el grosor del hilo. Como pudimos observar, mi plantilla que realicé con la aguja de 2 y medio, me queda un poquito más grande, chicas. Espero y les haya gustado este paso a paso. No olviden compartir, dejarme sus comentarios, regalarme un like. Y nos vemos en el próximo paso a paso. Que tengan un excelente día, chicas. Gracias. 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 Gracias.